Ángelo Campos sorprendió con rotundo mensaje tras derrota de Alianza Lima ante Cienciano. Pese a estar suspendido, el portero Ángelo Campos rompió su silencio y dejó un claro mensaje tras la dura caída de Alianza Lima en Cusco. Vayamos primero a las novedades, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Alianza Lima no logró levantar cabeza en el torneo apertura tras encadenar su tercera derrota consecutiva en el certamen. Los blanquiazules cayeron 2-1 ante Cienciano y cada vez complican más sus aspiraciones al primer título de la Liga 1. Ángelo Campos, arquero del cuadro blanquiazul se encuentra suspendido por parte de la Comisión de Disciplina de la FPF tras permanecer en la zona técnica durante el Clásico ante la U, mientras seguía sancionado. Sin embargo, dejó en claro que sigue de cerca a su equipo a través de las redes sociales donde compartió un categórico pronunciamiento. Resulta que, a través de su cuenta de Instagram, el, mono, difundió un video religioso y también motivacional con el siguiente mensaje, el miedo que trae la incertidumbre nunca nos puede detener, ni a trabajar, ni esforzarnos ni a servir a Dios. ¿Amén? Tenemos que seguir avanzando para la gloria de nuestro Señor. Mensaje de Ángelo Campos tras derrota de Alianza Lima. Cabe precisar que luego de haber recibido seis fechas de sanción, el golero del conjunto victoriano recién podría reaparecer para la fecha 10 cuando los íntimos se enfrenten a Carlos Manuxi en Trujillo. Alianza Lima apeló a sanción de Ángelo Campos. Finalmente, es válido recordar que Alianza Lima presentó una apelación a la sanción del arquero blanquiazul Ángelo Campos, sin embargo, todavía no se conoce un veredicto. ¿Cuándo vuelve Ángelo Campos al arco de Alianza Lima? Ángelo Campos cumple su fecha de suspensión ante los Chanjas, es decir, podría volver a tapar contra Carlos a Manuxi en la décima fecha del torneo apertura. Eso sí, el DT podría darle minutos al arquero en el amistoso ante Blooming en Matute. Y ahora hinchas, ¿qué opinan del desempeño de Alianza Lima? ¿Crees quién tiene la culpa del mal desempeño? Deja tu opinión que es muy importante y suscríbete al canal y activa la campanita de notificación para no perderte nada.